Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompañas de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! En la Navidad, canto con cariño, para que se alegren todos mis amigos. En la Navidad, canto con cariño, para que se alegren todos mis amigos. En la Navidad, canto con cariño, para que se alegren todos mis amigos. Yo le pido al cielo que en la Navidad... A ver, líder. No, no, es que con esa música uno no quiere empezar. Sí, me imagino. Ah, uno tiene que dejar el disco que siga, porque es que llegó diciembre con su alegría, y usted me sale hoy con ese tema. Entonces, me fui y pensé que era que ya estaba en una fiesta y tal, porque qué tema. Ese tema es diciembre y ese tema es de nuestra época. Pero bueno, toca trabajar. ¿Qué tal que no? Saludo muy cordial a todos los oyentes de Frente a Frente. Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán, de lunes a viernes, después de las doce del día. Estamos siempre aquí para hablar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Hablamos de cualquier cosa. Saludamos a todos nuestros oyentes, a todos los que llegarán a través de las diferentes emisoras que tienen nuestro sonido. Un verdadero orgullo estar originando en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa a través de colombiasports.net, del deporte de Colombia en la red. Saludamos también a quienes llegarán luego al podcast de marinomillán.com.co y al podcast de colombiasports.net. A quienes nos siguen a través del YouTube, somos numeral Frente a Frente. En fin, a todos. Un abrazo y un saludo. Hoy, 2 de diciembre, lo recibimos con música, con música de Navidad. 2 de diciembre del año 2021. Y recuerden, siempre, este espacio lo escuchan por cortesía de Super Astro. El astro que te hace millonario. Y un astro que está en cada rincón del país. Super Astro. Puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42 mil veces lo apostado. Juega a Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juego. El que te hace millonario, Super Astro. El astro que te hace millonario. Bueno, Marino, segunda fecha de cuadrangulares. Gran resultado del Cali. ¿Qué pudo ser mejor? De no mediar una situación que yo creo que vale la pena que analicemos también. La situación del VAR. Cali 2, Junior 2, iba ganando el Cali hasta que apareció una mano después de tres o cuatro jugadas del Cali. Yo me hacía la pregunta anoche viendo el partido. ¿Y qué tal si en una de esas dos o tres jugadas del Cali que llegó a la portería debiera el Cali marcó un gol? ¿Entonces qué? No, que es que tres jugadas antes, en un cobro de un tiro de esquina, hubo una posible situación de penal. Llamó el VAR a Roldán. Roldán fue, miró, estudió y decidió que sí. ¿Pero qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Cosa que me llamó la atención. De entrada le digo, después de repetir esa jugada, muchas veces, para mí no hay mano. Para mí, en mi concepto no hay mano. Y en el otro juego, ¿cómo le parece? Nacional no pudo con Pereira. Otra vez el Pereira. Nacional hace rato que no viene en Pereira. Lo he venido diciendo acá. Nacional 1, gol de Jefferson Duque, 10 goles en la temporada, en el campeonato. Pereira 1, golazo de Gen Rojas y dejó emproblemado a Nacional. El Cali, cuatro puntos en el grupo A. Nacional y Junior, dos puntos. Y Pereira, un punto. Don Marino, ¿cómo le va? Bien líder. Bien líder y con una inquietud muy similar a la suya. Es la verdad. Porque también, mentalmente, como estaba en transmisión, en ese momento me hice la pregunta. Dije, bueno, ¿y si el Cali, luego de esa acción, hubiese marcado un gol? ¿Ahí qué? ¿Ahí qué se hace? Ahora, hay que decir lo siguiente. Ni siquiera Roldán vio esa mano. Es el VAR el que lo convoca. Él acude y ahí determina que evidentemente fue mano. Bueno, ahora, a mi juicio, a mi juicio, de todas las veces que la miré y de todos los ángulos, no me pareció que la pelota pegara en la mano. Para unos sí, para otros no. Para unos sí, para otros no. Ahora, lo primero que yo digo es, bueno, ¿y para qué los jugadores tienen que saltar con las manos arriba? No es menester saltar con las manos arriba como saltó Colorado. Entonces, una pelota prácticamente prensada, donde está la mano de por medio, pues, conlleva esta situación, ¿no? Conlleva esta situación. Y Roldán fue la miró, él consideró que ha pegado en la mano, pero la parte grave la ha planteado usted, que yo me la planteé, como le dije ahora, mentalmente. Porque Deportivo Cali salió con bola jugada, fue hasta la portería contraria. Es más, creo que luego de esa acción venía un tiro de esquina en favor de Deportivo Cali. ¿Qué tal si esa jugada hubiera terminado en gol? Tremendo lío para el árbitro, ¿verdad? Tremendo lío. Ahora, entiende uno que el VAR, pues, no responde ipso facto. ¿Cierto? Que se tarda un instante en mirar esa jugada, y es lo que conlleva dos o tres acciones más consecutivas. Pero hubiera sido un lío de la Madonna, ¿eh? No, imagínate. Había sido un lío tremendo. Pero tremendo. Ahora, ¿estábamos jugando un partido de clasificación? Sí, claro. Es un partido de todo este grupo eliminatorio. ¿Puede usted se imagina eso en una final? Ahora, como también te digo, líder. Si el VAR no convoca a Roldán, hoy nadie estaría hablando de una mano. Es que Roldán no la vio. Por eso, ¿pa? Roldán no la vio como no la vio ninguno de nosotros. Ahora, en el tema de Roldán, Roldán no la ve porque Roldán está parado en la línea horizontal del área. ¿Ya? Él está parado ahí. Ahí está parado. Y de ahí era muy complicado que él la viera. Entonces, ¿dónde cuando el VAR la muestra? ¿Dónde la ve uno? Con esa cámara que está de frente a la jugada. Que yo insisto, a mí me deja grandes dudas. Estoy de acuerdo contigo. ¿Para qué salta el jugador con los brazos arriba? ¿Para qué? ¿Por qué? Es un problema de gesto, de gesto de movimiento, de trabajo, de formación y tal. Pero, más allá de eso, yo tengo una gran duda. A mí me quedó una gran duda si la pelota le pegó o no le pegó en la mano. Ahora, cuando acaba el partido, la cámara enfoca en un primer plano el rostro de Colorado. Y está tan triste, tan decepcionado, que me puso a pensar y dije, entonces, si fue mano. Inclusive, creo que se le acerca, ¿quién es? Uno de los volantes del Deportivo Cali. ¿Quién sería? Valencia, para ser más exacto. Valencia se le acerca y dice, ah, no jodas, ya pues ya. Es decir, le sentí como un gesto de responsabilidad, ¿no? Como que por culpa mía no ganamos el partido. Eso es lo que me pone luego a dudar. Pero yo te digo, yo mirándola, no veo la mano. Desde los ángulos. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Con eso no quiero decir quién no fue mano. Esa es la duda que me queda. Pero, ese último gesto de Colorado, a mí me pone en duda. Más todavía. Sí. Voy a hacer una pregunta que seguramente a muchos les parecerá estúpida. Pero la quiero hacer. Si esa jugada presenta el minuto 94. El árbitro termina el partido. Se van para el vestuario. Y el VAR llama al árbitro y le dice, mire lo que pasó, ¿qué? ¿Nos devolvemos o qué? No, el partido ya se terminó. Ah, ya. Ya si el árbitro determina concluir el partido, ahí no sigue más nada. Ahí no sigue más nada. Sí, claro. Ya la conclusión del juego. Punto. Pero lo que tú planteaste inicialmente, eso sí sería bueno consultárselo a alguno de estos sabios del arbitraje, ¿no? Para que nos den luces. No me han contestado. Le escribí a los tres amigos que tengo y no me han contestado. ¿Cómo te parece, pues? Debe ser que están muy ocupados analizando la jugada. Pero un partido, un partido me pareció muy interesante. Considero muy bien jugado. El segundo tiempo fue muy buen partido. Para mí el segundo tiempo fue buen partido. Y el primer tiempo, muy bien planificado por parte del técnico del Deportivo Cali, de lo táctico y estratégico. Quiero pensar que la estrategia era, vámonos con un 0 a 0 en el primer tiempo. Vamos a aguantar, a desconectar a Junior, de lo táctico, y en lo estratégico terminemos 0 a 0. Y en la parte complementaria, pues, abrimos las naves, ¿cierto? Y en ese primer tiempo Deportivo Cali controló a Junior, lo controló. Es cierto que hay unas jugadas para resaltar en esa primera mitad. Yo resaltaría al minuto 4, un cabezazo equivocado de C3 por un buen centro de Zambuesa. Al minuto 8, un remate en diagonal muy fuerte de C3. Ahí viene el arquero del Deportivo Cali. Al minuto 20, otro remate de C3. Y al minuto 29, una media distancia desviada de C3. Eso es lo que tengo en la primera parte. Deportivo Cali no apareció ofensivamente en esa primera mitad porque estaba en otro oficio. En otro oficio que era, pues, controlar al máximo al Junior e impedir que le vulneraran su portería. ¿Qué me notabas, líder? No, no, no. Que muy bien el arquero del Cali, ¿ah? Bien, amores. Sí, respondió bien. Respondió muy bien. Inclusive lo dan como figura del partido, ¿no? Lo dan como figura del partido. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien el arquero de amores. Pero vuelvo y te digo, sí, es cierto. En el primer tiempo hay un planteamiento para mantener el cero. Y le salió al técnico Dudamel. Pero futbolísticamente a mí el partido en el segundo tiempo me pareció muy, 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 muy. También hay que decir que la parte complementaria nos entrega los cuatro goles. Y eso, desde luego, adorna mucho el fútbol. Y ni hablar de la jugada del minuto 90 más 5 de reposición, ¿no? Que es el tiro libre de Viera que pega en el palo y que, caramba, hubiera sido un golazo, ¿ah? Cómo le pega de bien Viera, ¿eh? Qué barbaridad cómo le pega pelota peguaya en toda la esquina. En toda la escuadra. Yo creo, sin temor a equivocarme, que debe ser el jugador de fútbol que mejor le pega el tiro libre en Colombia, ¿no? Bueno, ahora te digo, te digo, con todo y lo que pasó y tal, gran resultado para el Cali. Hoy el Cali es líder cuatro puntos. Va a recibir en doble jornada nacional. Primero lo recibe y luego lo visita. Y entonces, ahí el Cali sacándole unos puntos a Nacional. Y esperando que puede pasar con Junior frente al Deportivo Pereira. Es que... Pues el Cali se puede asegurar. Imagínate, imagínate lo mentalizado que estaba Junior después de sacarle un empate a Nacional en Medellín y jugar en su casa frente al Deportivo Cali. Debió estar un equipo sumamente mentalizado, consciente de que hacía cuatro puntos y le ganaba al Deportivo Cali. Ahora hay que decir que Deportivo Cali, que tuvo menos llegadas que Junior, eso es verdad, pues hombre, siempre estuvo arriba en la pizarra. Comenzó ganando 1-0. Empata Junior 1-1. Luego se pone arriba 2-1. Cali siempre estuvo arriba en la pizarra. Cali gozó de una tremenda efectividad. Tremenda efectividad. Eso no puede discutir absolutamente nadie. A mí me gustó mucho lo del Deportivo Cali. Te repito, desde lo táctico, lo estratégico, y estoy de acuerdo contigo. Futbolísticamente mejor la parte complementaria, claro está. Sí, no, 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 el partido como tal, el partido como tal fue el segundo tiempo y a pesar, a pesar de no haber hecho un gran partido, ¿no? De no haber tenido mucha continuidad en el juego. Hermano, ayer volví a ratificar que Teo Gutiérrez es un jugador muy distinto a los demás. Ese es el que marca diferencia. Que verlo cuando para la pelota, la forma como toca la pelota, antes de que le llegue la pelota ya sabe dónde la va a poner. No, 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 lo de Teo a mí me parece muy bueno y no era un partido fácil para Teo, ¿no? Era jugar en Barranquilla, era jugar contra el Junior. Al comienzo pues le hicieron, fue y saludó a la gente de Junior en el minuto 29, pararon el partido. Bueno, pararon el partido no, la tribuna coreó su nombre. No, no, no es un partido fácil. Desde el punto de vista mental no era un partido fácil. Yo creo que Teo demostró esa condición que tiene. Ahora, está presente en ambos goles Teo, ¿no? Porque el primer gol de Deportivo Cali, el de Preciado, como decíamos acá en Sabedera Galindo, hombre, es una combina muy linda, una combina entre Preciado y él para finalmente dejarlo de cara al marco y en un segundo remate, porque es una doble acción primero, pues le rechaza la pelota, y luego de zurda marca el gol Preciado. Y en el segundo, pues es quien ejecuta el tiro de esquina, la pone como con la mano a la cabeza de Marsiglia, que se encarga, pues, de afrijolar el segundo gol para el Deportivo Cali. Yo no sé, y esta es mi inquietud, sería para averiguar algún día con él, ¿no? Con él. No sé por qué cuando, cuando él comienza a despuntar en el fútbol, pues no hubo un técnico, desconozco si de pronto fue así, que lo llevara a trabajar como enganche, como volante 10. Yo creo que hubiera sido, ¿no? Si hubiera sido formado un volante exquisito, ¿a? Porque el pase que tiene Tebo es una cosa impresionante. Impresionante. Yo no quiero hacer comparaciones, porque las comparaciones siempre darán discusiones. Pero, pero si había una característica que tenía el pibe Valderrama. ¿Era el pase filtrado? Que era que antes de recibir la pelota, el pibe ya sabía dónde le iba a tocar. Y yo eso se lo veo a Teo Gutiérrez. Sí, claro. Es un hombre que tiene, que tiene el dibujo de la cancha cada vez que toma la pelota. ¿Por qué razón? Porque es que la gran mayoría de jugadores de fútbol colombiano transportan la pelota con la cabeza agachada. Transportan la pelota con la cabeza agachada. Y es lo primero que tiene que aprender un jugador de fútbol que se le debe enseñar y que debe asimilar. Es transportar el balón con la frente en alto. Inclusive hay trabajos de eso. Los ponen a correr de arco a arco sin mirar la pelota. Para saber, es decir, para que de manera instintiva los pies estén siempre pegados al útil. Lo que se hace en el piano cuando se debe tocar únicamente mirando la partitura. Lo que hace en la mecanografía. Es decir, escribir a máquina sin mirar tampoco el teclado. De que los dedos vayan instintivamente a cada una de las teclas. Pasa en el piano, en la máquina de escribir. Y en el fútbol tienen que ser los pies. Que los pies, a ver, como alguien dijo, es que la pelota es un hueso más de Maradona. Perdón, la pelota es un hueso más de Messi. Del cuerpo de Messi, porque siempre está pegada a él. Entonces, Teo tiene esa particularidad. Que transita con el balón, con la frente en alto. Viendo toda la panorámica. Viendo toda la panorámica. El jugador que toma la pelota y clava la cabeza. No sabe qué hacer con él. No la ve. No ve. No sabe quién entregar el balón. Ni sabe para dónde pegar. Yo te voy a contar esto. Hace muchos años, pero muchos. Yo fui con mi hijo, Andrés. A la escuela Carlos Sarmiento. Mi hijo quería jugar allí. Y entonces lo llevé a la escuela Carlos Sarmiento. Era un peladito. Y lo recibió Mario Desiderio y tal. Y yo me quedaba viendo las prácticas. Y escuchando cosas. Lo que dicen los profesores. Y le escuché decir esto a Mario Desiderio. Levanten la cabeza, mijo. Que la pelota siempre está en su pie. Claro. Es una cosa. Y viniendo de ese maestro, pues. Que era de la pelota, Mario Desiderio. Levanten la cabeza, mijo. Visión periférica. Que la pelota siempre la tiene en el pie. De acuerdo. Jugador que no aprende de eso, hermano. Difícilmente tiene éxito en el fútbol. Difícilmente tiene éxito en el fútbol. Porque yo creo que lo más importante del fútbol es el pase. Un mal pase te genera una acción. En favor del rival que perfectamente concluye en gol. El pase es determinante. Y también un buen pase. Te genera una acción de gol en tu favor. Un avance. Así no termina en gol. No, el pase es fundamental en el fútbol. Es lo más importante del fútbol para mí. El pase. Jugador que tenga pase. Como diría Kruett. En el fútbol el pase es tan importante. Que el verde se lo pasa al verde. Y el rojo se la tiene que parar al rojo. Si el verde se la pasa al rojo, hermano. Ya estamos perdidos. Ahí no hay nada. Estamos de acuerdo. Si el rojo se la pasa al verde, igual. Entonces, hermano. Hay que saber hacer el pase. Mira, aquí me escribe Andrés Castro. Gracias, Andrés. Me dice acá. Primer técnico de Teófilo Gutiérrez en el profesionalismo. Fue Otón da Cuña en el Barranquilla Fútbol Club. Lo ponía como media punta. Cuando pasó a Junior en 2007. Ya lo ubicaron como delantero. Otón da Cuña. Un histórico brasilero que actuó en Atlético. Un crack. Un crack. Ahora. Pues eso confirma mi inquietud. Es decir, no sé por qué no le vieron la característica de un verdadero conductor. De un volante de enganche. De un enlace. De un 10-10. Como decíamos nosotros. Yo creo que si hubieran trabajado en esa parte hubiera sido un 10 excepcional Teófilo. Además un 10 con gol pues. Porque es un media punta con gol. Hay que decirlo. Ahora. Yo aparte de Teófilo Gutiérrez. Tú sabes que yo siempre he sido admirador del fútbol de Andrés Colorado. Me parece que ese es un volante. Muy pero muy muy importante en cualquier equipo. Primero tiene físico. Segundo sabe manejar la pelota. Va a las dos áreas. Tiene pase. Me gusta mucho. Me gusta mucho como juega Andrés Colorado. Y yo creo que capítulo aparte. Porque es que no está jugando cualquier cosa. Está jugando en un equipo grande. Está jugando en este momento una fase semifinal. Tal. Lo de ese muchacho Marsiglia. Ese muchacho Marsiglia. Es un complemento enorme para Menose. Y es muy buen jugador. Y ayer escuchaba a alguien que decía. Que él en sus inicios había sido centro delantero. Fíjate pues. No yo creo que hay una serie de compañeros. Importantes para Menose. Cuando estuvo con Arias puede ser. Con Arias. Arias que ayer entró. Que ayer ingresó claro. Para la parte complementaria. Se hizo una buena pareja. Y aparte de eso tiene a Caldera. Que oficia como lateral y como central. Me parece que ha logrado Deportivo Cali. Pues promover desde la cantera. Unos buenos acompañantes para Menose. Que si bien es cierto hermano. Tienen ocasiones. Cierto. Esa cintura enteriza de los. Centrales del sur. Porque ayer lo deja en evidencia. Se trae en una jugada. Cierto. Y se trae a quien no deje en evidencia. Cuando tiene la pelota en sus pies. Pero es un jugador que. A mí no me desagrada Menose. Parece que es un jugador con liderazgo. Un jugador importante. Y le han conseguido unos complementos ideales. Unos complementos ideales. Y yo te quiero decir. Para mí. El trabajo de la pareja de centrales. La seguridad que genere la pareja de centrales. Repercute en el arquero. Para mí determinante. Pues la comunión entre los dos centrales y el arquero. Más que con los laterales inclusive. Con los dos centrales. Ahí está la vida del arquero. Cuando esa trilogía. Llega al entendimiento hermano. Claro. Cuando el Cali tuvo esa cantidad de problemas con los centrales. Es el peor momento de amores. Que tiene unos defectos de. De origen de fábrica. Cierto. Como es su salida en muchas oportunidades. Pero que tiene otras virtudes también. Ahí bajo el palo. No bajo los tres palos. Porque el arquero está bajo un solo palo. Muchachos. A ver. A ver. Juventud moderna. Como el programa aquel. El arquero está bajo un solo palo. No está bajo los tres palos. Está entre los tres palos. Que es diferente. Ahí cuando está bajo el palo. Es un arquero de mucha seguridad. De muy buen reflejo. De muy buena reacción. Pero. Él tuvo su momento. Negro. Cuando mal anduvo la pareja de centrales del Cali. Por eso. Siempre lo he considerado así. Y lo he hablado con varios arqueros. Y me dicen. Estamos de acuerdo contigo. La confiabilidad que genere la pareja de centrales al arquero. Es una garantía. Claro. Claro. Cuando uno tiene el cuatro. Cuatro hombres por delante. Y sabe que esos hombres en cualquier momento responden. Y que es muy complicado ganarles en el hombre a hombre y tal. Tiene que haber mayor seguridad. Pero si uno sabe que son una coladera. Imagínate. El nervio que siempre se va a presentar. Hombre. Mira. Te estaba diciendo acá. Que era un partido. Para mí. Fue un partido. Desde lo emocional. Complicado. Para Teo. Por más que. Su profesionalismo lo lleve. A entregarle al equipo donde está. Lo que tiene que entregar. Y que le entrega al Deportivo Cali. Le entrega muchas cosas. Teo es el jugador distinto. Del Deportivo Cali. Y te decía que mentalmente y emocionalmente había sido un partido muy difícil. Porque era Junior. Era Barranquilla. Bueno. Tantas cosas. Y me acabo de encontrar esta información en el tiempo. En el periódico El Tiempo de Bogotá. Me la acabo de encontrar. Mira. Dice que. Teo. Cuando salió del estadio. Se equivocó de bus. Se iba a montar en el bus de Junior. Ah. Muy buena. Ah. Mira. Muy buena. Muy buena. Aquí dice el tiempo. Aquí dice el tiempo. Sucedió que. Cuando él y su equipo. O sea el Cali. Se disponían a abandonar el estadio. Teo. Casi se sube por error al bus. Del equipo de los tiburones. Algo que seguramente tomó por costumbre. Durante los años que me hizo ese equipo. Y está el video. Está el video. Cuando sí. Se ve que él va rumbo al bus de Junior. Ya. Y luego. Alguien le dirá. No venga. Ya. En el clip difundido por redes sociales. Y viralizado. En pocas horas. Se escucha a los hinchas. Entre grises a decir. La costumbre. La costumbre. Sí. Claro. Es que. Es su tierra. Es su casa. El todo se lo debe al Junior. Sí. Claro. Ahí está la cosa. Sí. Muy buena. Aquí está la cosa. Aquí estoy viendo el video. Aquí estoy viendo el video. Yo no sé si algo este pasó alguna vez. Es como cuando uno cambia de casa. O uno cambia de barrio. O cambia de trabajo. Uno muchas veces. Arranca. No. Y cuando ya ven la mitad del camino. Dice uno. Uy. Pero yo para dónde voy. Si yo vivo es al otro lado. O yo para dónde voy. Si yo ya no trabajo allí. Sino que trabajo acá. Eso le pasa a uno o no. Pues a mí me pasó. Pero con una situación muy particular. ¿No? Cuando me casé por segunda vez. ¿Ya? Ajá. ¿Y entonces? Pues alguna vez. ¿No? En medio de tragos partí para la casa inicial. Vamos a la pausa, líder. ¿Te parece? No, no, no. Entonces. Fíjate. Fíjate lo que te estaba diciendo. Teo. Y aparece esta publicación en el tiempo. Que la manda Rafael Torres. ¿No? No lo conozco. Arroba Rafita. Bueno. Está en el tiempo. Arroba Rafita. Guión abajo. 1127. Y está el video. Teo arrancó para el bus de Junior. Ahí lo vi. Acabo de ver el video. Me lo acaba de enseñar aquí Christian. Increíble. Vamos a la pausa, líder. Vamos a la pausa. A nombre de Super Astro. El astro que te hace millonario. M3 Estéreo. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. Felicidad. Es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso. La ternura del amor. La Navidad. Es todo aquello que nos hace recordar. Que la vida es bella. Que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. Y un astro que está en cada rincón del país. Super Astro. Puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia. Y ganar hasta 42 mil veces lo apostado. Juega a Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Pasiones condenadas. Tres vidas diferentes, unidas por el dolor y la muerte. Pasiones condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012.com desde cualquier ciudad del país. Pasiones condenadas. La novela del año. Credit Nomina en época de COVID continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente. Y nuestros clientes así lo confirman. Soy pensionado. Tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito. Nadie me prestaba. Me recomendaron Credit Nomina y ellos me ayudaron sin problema. Y no me cobraron por la asesoría. Gracias a Credit Nomina. Info 882-9242 Credit Nomina Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com Run-in, funcional, TRX y mucho más. StarFit.com Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y Moscoso Info 311-727-8938 Síguenos en redes sociales como Arroba StarFit.com O en Arroba Estivo y Moscosos StarFit.com Tu salud es nuestra prioridad. Amor, que te vaya bien hoy en tu presentación. Eres el mejor. Tú puedes. Charly, has trabajado duro por ese campeonato. Salí a ganar. Tú puedes. Siempre hay alguien que nos cuida y quiere lo mejor para cada uno. Esa persona que nos da la energía que necesitamos cada mañana, cada día, todos los días con un ¡Tú puedes! Tarrito Rojo con su fórmula única JGB. Lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre les puedan decir ¡Tú puedes! Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión. Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava, número trececientos tres. Y carrera novena, trececientos veintiuno, segundo piso. Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco. Ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres. Piñatería Don Roque. M tres estéreo. La calidad no se improvisa, son dos máximos. Frente a frente. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar, que la vida es bella, que diciembre es amor. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. Pasiones Condenadas. Tres vidas diferentes, unidas por el dolor y la muerte. Pasiones Condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país. Pasiones Condenadas. La novela del año. Continuamos, estamos frente a frente, nuestra cita diaria con Marino Millán, lunes a viernes, desde las 12 del día hasta la 1 de la tarde, lo hacemos a nombre de Super Astro, el astro que te hace millonario. El tema, lógicamente, para nosotros es el tema de los cuadrangulares. Ya hemos hablado del juego de Junior frente al Deportivo Cali, de Cali frente al Junior. El empate de Nacional frente al Deportivo Pereira. Esta noche tenemos América jugando frente al Deportivo Estolima. Tremendo partido, tremendo partido. Pero, quiero hacer un pequeño paréntesis. También juega Millonarios con Alianza. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis, Marino, y yo sé que lo vas a entender. Yo no sé hasta qué punto, pero es un tema para analizar. Tema para analizar. Con los que sepan de esto, ¿no? Los psicólogos, particularmente los psicólogos deportivos. Yo siempre escuché que no, que la localía no importa. Que la localía tal cosa, que la localía de más allá. En fin, tantas cosas que se dicen. Pero resulta que yo estoy totalmente convencido, perdónenme que hablen en primera persona, de que la localía es importante. Y lo tengo como argumento para demostrarlo. Lo que pasó con Colombia en los Juegos Suramericanos, que se realizaron en Medellín hace algunos años. Colombia fue una locura y en Suramericanos Colombia ganó los Juegos Suramericanos. Y luego lo que pasó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. La gran presentación de Colombia. No los ganamos, pero estuvimos ahí. Pero mire, Marino, lo que está pasando en los Juegos Panamericanos Junior. Escuche esto. Hoy Brasil es el líder de los Juegos Panamericanos Junior. Tiene 41 medallas de oro. El segundo es Colombia. Tiene 39 medallas. Es decir, Colombia está a dos medallas de Brasil en los Juegos Panamericanos. Y está por encima de Estados Unidos, que tiene 34, por encima de México, que tiene 31, por encima de Cuba, que tiene 17, y que se cayó en el rendimiento deportivo. Entonces, cuando uno ve esto, claro, estos son los primeros Juegos, pero lo digo en otros eventos de ciclo olímpico, cuando uno lo ve, y Colombia tiene que participar en Juegos Panamericanos en Lima o en Juegos Panamericanos en Chile o en otro tipo de eventos en otro país o en otros países, pues nuestra actuación no es tan destacada como la que siempre tenemos cuando estamos en Colombia. Entonces, mi querido Marino, la localía sí importa. E importa muchísimo, pero muchísimo en este tipo de eventos, porque no tendría, más allá de la condición de nuestros deportistas, ayer tuvimos nueve medallas con patinaje, con boxeo, con lucha, con ciclismo, más allá del rendimiento de nuestros deportistas, Marino, la localía tiene que pesar. Sí, líder, pues yo creo que son tantos los factores, son tantos, tantos los factores, que priman ahí como, por ejemplo, bueno, pues inicialmente estar en su tierra, qué maravilla, después tener en el escenario deportivo, hermano, la presencia de la familia, de los amigos. Yo creo que es una motivación muy grande, muy especial, pues. Y fuera de eso, pues el apoyo de un público que está llenando posiblemente ese coliseo deportivo. Entre otras cosas, porque al fin, pues con sensatez se obró en el sentido de no cobrar las entradas, viejo. Es que si hablamos de unas olimpiadas, es otra cosa, pues. Pero al final de cuentas, sí, un evento interesantísimo, pero un evento juvenil que no tiene todo el imán. ¿Qué está pasando? Y comenzaron cobrando y las tribunas vacías. Entonces puerta abierta, mijo, puerta abierta, presente su carné de vacunación y listo, iba para adentro. Creo que fue lo mejor que pudieron hacer, ¿no? Sí, no, claro. No, sin lugar a dudas. Y son unos juegos que se hacen por primera vez, pero que tienen primero un fundamento, ¿no? La Olimpiada Mundial Juvenil. Es que ya hay los Juegos Olímpicos Juveniles, por eso se montaron los Panamericanos Juveniles. Pero tiene como gran fondo todo esto, que es el futuro, el futuro del deporte. El futuro del deporte de todo, de todo el continente en este caso, ¿no? Y ve uno, ¿no? Los resultados de los deportistas colombianos, los resultados de ciertos deportes, volvemos a ser campeones en levantamiento de pesas, volvemos a ser campeones en patinaje, volvemos a ser campeones en ciclismo. Todo eso alimenta la ilusión de que lo que va a ser el futuro del deporte colombiano. Pero quería detenerme un poco en eso de la localía, porque indudablemente la localía sí tiene que pesar y pesa, y pesa muchísimo en los resultados finales. Bueno, Marino, y esta noche he puesto Lima-América. ¡Qué partido, ¿no? Un partido muy interesante, especialmente porque el hincha tiene en la mente que el equipo ya ganó allá. La última confrontación de la América fue en Ibagué con Victoria. Entonces, pues, no te creas. Eso motiva muchísimo al hincha del equipo y lo llena de optimismo, básicamente, ¿no? De optimismo. Sí. No es un partido cualquiera, ningún partido fácil. Tampoco hay partido fácil. Es ningún partido fácil. Pero hay algunas consideraciones que hacer. Alguien le escuchaba en estos días hablando de Tolima, que Tolima jugaba más suelto de visitante que de local. Y jugaba más suelto de visitante porque Tolima es un equipo primero que tiene unas transiciones muy rápidas de defensa-ataque y segundo tiene unas balas arriba. Ese plata es una bala arriba. Ese caicedo es un gol muy fuerte cuando va a la parte de arriba. Ese albornoz también es un gol muy rápido. Y tienen un buen lanzador como Cataño en la mitad del campo. Entonces que se le facilitaban más las cosas cuando jugaba de visitante porque casi siempre el que tiene que salir a proponer es el local. Entonces si sale a proponer el local pues lógicamente se regala un poco en el fondo y esos espacios pueden ser aprovechados. Pero Tolima ha demostrado que es un equipo muy fuerte en Ibagué y muy fuerte por fuera. Ahora América como lo estás diciendo América ya le ganó con Juan Carlos Osorio allá. Precisamente en todo lo que fue la recuperación de América para poder llegar ¿no Marino? Para poder clasificar. Claro exactamente pero pues todos sabemos que estos partidos son diferentes son distintos tan distintos hermano que Nacional no pudo con Pereira ¿qué tal esa no? Ya hablabas de eso al comienzo del programa. No pudo no pudo no pudo es que mira Nacional de ser un equipo contundente porque Nacional era un equipo contundente Nacional entró en un bache impresionante ah que sigue manejando la pelota sigue siendo un equipo muy rico con la pelota no le solté la pelota a Nacional porque Nacional en cualquier momento te va a hacer daño entonces un equipo que tiene el manejo de pelota que tiene Nacional tiene que ser más contundente en la parte de arriba pero en los últimos partidos Nacional no es contundente Nacional está haciendo un gol marca un gol y el equipo parece que llegar hasta allí y luego y luego no es capaz entre comillas de sostener ese marcado de sostener ese resultado y como y lo he planteado aquí en este micrófono en el micrófono del bar y en cuanto micrófono he tenido la oportunidad de trabajar a mí me parece que el mediocampo de Nacional es un mediocampo demasiado permeable al cual le juegan le juegan rápido y lo desnudan y lo desnudan con Sebastián Gómez con Brian Rovira cuando estaba Valdomero ahora que está Palacio con el que usted ponga ahí a Nacional le pasan muy fácil por la mitad del campo y le cobran y más allá de eso en los dos últimos partidos a Nacional le han marcado goles de media distancia Cetré le hizo un golazo en Medellín y anoche el gol que marcó Género Rojas también de media distancia entonces cuando a uno le marcan goles de media distancia queda clarísimo que es que uno no presiona en la mitad que uno no está marcando bien en la mitad que está dejando está dejando espacios y terminó empatando un partido que no podía empatar y que hoy lo tiene comprometido porque Nacional está totalmente comprometido en esa clasificación sí son dos empates consecutivos y pensaba uno que ese era el partido para cuadrar caja Nacional porque Nacional empató fue de local frente al Junior entonces consideraba uno que iba a cuadrar caja bueno así están las cosas así están las cosas y te digo más frente a un deportivo Pereira que en el primer tiempo termina arrastrando las piernas increíble lo que estaba pasando mira Franco Arizala que jugó ayer de titular lo retiran del partido porque no podía con las piernas que me llaman la atención después me dijeron no es que viene una lesión ese Wilfrido de la Rosa tan buen jugador ya problemas hermano problemas físicos no levantaba las piernas entraba el masajista el médico cada rato a masajearlo a ver si el muchacho podía Brian Castrillón hace rato que cayó que viene en caída y también con muchos problemas musculares y con muchos problemas entre otras cosas porque la cancha era muy complicada era tal la situación del Pereira que se acomodó mejor a la cancha nacional que el Pereira y Pereira arrastraba las piernas en el primer tiempo llega al segundo tiempo hace tres variantes supremamente importantes del técnico manda un muchacho Brian León a la parte de arriba un delantero muy interesante manda a un muchacho Ever Valencia manda al terreno de juego a General Rojas y esos tres jugadores le cambiaron la cara al partido y le cambiaron la cara a Nacional y le terminan empatando a Nacional y ojo que casi le ganan si tiene un déficit nacional tiene un déficit en materia de puntos aunque repito esto está muy crudo así se ha jugado la segunda fecha esto se pone sabroso ya para la segunda vuelta no pero si te lo digo de una vez ahora vienen los dos juegos de Nacional y Cali ahí está la clave para Nacional ahí está la clave para Nacional y no estoy contando lo de Junior todavía pero ahí está la clave para Nacional si Nacional frente al Deportivo Cali no hace por lo menos tres puntos o es decir no gana un partido apaga y vámonos ya el tercer partido es obligatorio ganarlo después de dos empates líder uno de local y otro de visita el siguiente jueguese donde se juegue es obligatorio ganarlo ahora fíjate lo que estás diciendo y el siguiente para Nacional es del local Deportivo Cali exacto está obligado a ganarlo obligado vamos a ver si lo consigue ahora a mí a mí y quiero decir esto porque lo lo acabo de escribir y lo planteé también la gente la gente es así no es decir Restrepo 42 puntos que campaña Restrepo el mejor técnico del año no sé qué en fin tanta cosa comienza a tener ah Restrepo campeón de la Copa Colombia no la verraquera tal comienza a tener problemas no no es el técnico es que mire es que tal cosa es que bueno entonces ya del buen técnico que era hoy ya es un técnico que no sirve pero líderes sabemos yo me pregunto Marino para qué los cuerpos técnicos para qué los asesores porque es que si te estás equivocando por tu falta de experiencia en algo y tienes asesores los asesores te tienen que decir al oído mira no te equivoques en esto fíjate que en el partido anterior te equivocaste en esto no la volvás a embarrar ayer volvió a hacer los mismos cambios y ayer le volvieron a salir mal esos cambios pero líder si uno ve si uno ve en el banco si uno ve en la delegación de nacional a Pacho Maturana si uno ve en el banco de nacional que hay dos o tres asistentes pues alguien que le diga al oído hermano mira no volvamos a cometer el mismo error pero no parece que no parece que que los asistentes son asistentes de nómina por tenerlos ahí acólitos simplemente acólitos ahora pues sabemos ya pues de sobra que el hincha se mueve opina conceptúa y piensa de acuerdo con los resultados para el hincha el resultado es único para el hincha no acaba perdimos pero jugamos mejor que el rival eso no acaba en el hincha difícilmente puede aceptar eso quedamos terceros en el campeonato o cuartos pero fuimos el equipo que mejor jugó eso no le sirve al hincha eso no le sirve al hincha entonces por eso ganan dos partidos tres partidos consecutivos y te encumbran te suben allá a la cúspide y después hermano pierdes uno o dos partidos y te quitan la escalera sin ningún problema eso es el hincha por eso se llama hincha por eso es fanático porque no entra en mayores razonamientos tiene una sola convicción ganar ganar y ganar así de sencillo líder sí claro y tal como lo expresé ayer aquí lo repito hoy para un equipo como Nacional que ganó la Copa Colombia la Copa Colombia no es el título que el hincha nacional está esperando y con ese título de la Copa Colombia no se tapa que el equipo no pelee el título de la liga ojo con eso y más allá Nacional ha sido primero tengo que mirar otra vez primero en la reclasificación Copa Libertadores pero no terminado porque todos estos puntos se suman en la reclasificación y ahí está peleando ahí está peleando tiene participación en la primera ronda de Copa Libertadores por lo de la Copa Colombia y tendría participación en Copa Libertadores de América si sale campeón pero fíjate que de esas tres opciones casi cuatro de esas tres opciones el equipo hoy tiene una que es la de la Copa Colombia gravísimo correcto líder ¿qué partido haces hoy? no hoy no me toca hoy voy a disfrutarlos me voy a sentar a mirar quiero ver el partido de América Tolima y quiero ver el partido de Millonarios porque si estoy diciendo lo de Nacional Millonarios claro hoy Millonarios frente a Alianza Alianza viene de Cajer coleado cuatro por uno frente al Tolima y yo esperaría que hoy Millonarios no tenga problemas frente a Alianza pero esto como diría el filósofo aquel esto es fútbol a mí me corresponde verlo en diferido ¿no? me corresponde verlo en diferido razones pues porque hoy estoy como maestro de ceremonia en el homenaje que se le rinde a Mario Alfonso Escobar por parte de la gobernación del Valle claro y justamente es a las seis de la tarde no se pudo modificar me decía Héctor Fabio Grueso que es el organizador del evento no se pudo modificar porque pues todo está tan ajustado por esto de los Panamericanos Junior ¿sí? que hubo únicamente ese espacio para ese gran salón que tiene la Escuela Nacional del Deporte entonces me toca verlo en diferido me toca verlo en diferido mi estimado líder ¿no vas a poder hacer Tolima América? no, no lo hago hoy no lo hago y lo veo en diferido exactamente esperemos a ver cómo va cómo termina ahora para ver partidos ahora para ver partidos en diferido yo opto por no conocer el resultado del partido ah sí eso es como cuando uno va al cine que no le cuenten el final de la película claro ni el final ni el final del libro tampoco ni el final del libro tampoco exacto entonces saldré pues como los caballos de Cartagena sin poder mirar para los lados por las ¿cómo se llama eso que llevan ahí al lado de los ojos? los caballos bueno como se llame bueno Marino quiero quiero hacer un comentario que no tiene nada que ver con deporte pero sí con la vida diaria dale pues escucho siempre hemos dicho subió el dólar el dólar está a tal precio ¿por qué no decimos la verdad? se depreció el peso colombiano ¿ya? es decir sube el dólar porque nosotros despreciamos el peso se nos desprecia el peso y hoy tenemos una caída libre en eso tenemos una caída libre en esa vaina pero lo que más me entristece y lo que más me preocupa realmente Marino es ver la cantidad de gente que se quiere ir del país ¿cómo me entristece eso? y eso ¿dónde lo ve uno? resulta que el gobierno tuvo que tomar una medida en torno al tema de la expedición de pasaportes ¿por qué? pues eso se estaba convirtiendo en un rollo eso digitalmente no lo pudieron hacer entonces pusieron pico y cédula con el tema del pasaporte y he visto a través de los medios de comunicación de redes sociales las filas las filas de gente tratando de conseguir el pasaporte cuando uno va a conseguir el pasaporte no es porque vaya a pedir trabajo o porque se lo pidían a la entrada de un cine no porque quiere salir del país a sacar el pasaporte es porque está pensando en irse del país y entonces viendo un dólar que todos los días está por las nubes porque el peso todos los días se nos cae y viendo a la gente haciendo las colas que están haciendo para sacar el bendito pasaporte me pongo a pensar y este problema no era problema solamente del vecino no era el vecino y allá todo el mundo le quería ir ahora nos está pasando también a nosotros Marino ahora te hago una pregunta si tuvieras una opción de trabajo en el exterior te irías o no yo te la voy a contestar con una afirmación si estuviera bien en mi país no pensaría en irme yo te digo yo con una oferta de trabajo en el exterior me voy con los ojos vendados es un país incierto esto es un país incierto y esto no se trata pues de nacionalismo ni de querer la patria o ser una patria de política ni estamos hablando de política estamos hablando de una realidad una realidad hermano yo te quiero decir el abuso el abuso que estamos por estos días viviendo en materia de servicios públicos el incremento que han tenido los recibos de servicios públicos no sé si en todo el país pero en Cali es una cosa impresionante es impresionante como te asfixian permanentemente como te asfixian no 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 ninguna plata alcanza ninguna plata alcanza entonces la gente que tenga la opción pues se va sin pensarlo dos veces y quien no la tenga se la rebusca viejo quien no la tenga se la rebusca porque es que es muy sencillo tú no te vas a ser millonario en otro país pero si hay países donde ser pobre significa vivir mejor que como pobre en Colombia pero entonces esto claro si lo reflexionaran ellos esto es un fracaso para los gobiernos nuestros cuando la gente se quiere ir del país y se quiere ir del país porque la economía no aguanta porque no hay trabajo por muchas cosas ya pero nosotros preocupados por el vecino que si el vecino se cae que si no se cae que si esto que mire que las largas pilas que esto que lo otro y mire como estamos pero eso es el manejo pero es el manejo que le dan los políticos cierto eso está parte ellos tienen siempre sus cortinas de humo tienen sus sus eventos de distracción para que la gente pues trate de de no mirar la realidad del país pero yo y me admiro del pueblo colombiano que convierta en tendencia una fotografía de pirri de espaldas donde en un acercamiento ven pues que le cuelga una vaina como sucedió ayer viejo no no puede ser hermano no te digo no honestamente y me perdonan porque eso me enfada a mí con todo este lío que tenemos hermano y uno pendiente de qué tamaño tiene la polla pirri pues no carajo no jodamos no jodamos cómo va a ser tendencia a eso papá y entonces e insisto en la manera de presentar la información no es que el dólar está al alza no es que el peso de nosotros está en caída el peso todos los días alcanza para menos entonces por eso pasa lo que pasa pero bueno no sé por ahí por ahí leí algo no tengo no tengo el fundamento no tengo el conocimiento ni tengo los datos que el peso colombiano está entre las monedas más devaluadas del mundo no sé las otras o qué lugar ocupa un país rico como el de nosotros qué tristeza bueno vean Luis Díaz esta mañana encontré una información que indica el fútbol inglés que todo exacto muchos medios ingleses están dando como un hecho que Díaz definitivamente si va a ir a Liverpool va a ir a Liverpool en enero además porque Liverpool va a atravesar la ausencia que no sé cuál es la razón a ver si el politólogo me ayuda la ausencia de Mohamed Salah y Sadio Maní a comienzo de año y entonces que Klopp está buscando un delantero urgentemente y ese delantero puede ser Lucho Díaz uy sería un salto de calidad bravo y ahora que y ahora que hablo de Liverpool hermano cuatro goles por uno le metió el Liverpool al equipo de Rafa Benítez al Everton no jugó Jerry Mina que continúa en recuperación y hay por ahí una cifra que me encontré de antirécord cuatrocientas derrotas en su historia acumula ya el equipo de Everton no se limpió las piernas con el Everton se limpió las piernas con el Everton mi estimado amigo bueno imagínate imagínate lo que pasó no y a ver María ah en estos días estábamos hablando de lo de James no James dos fechas dos fechas de suspensión ya pagó una dos fechas de suspensión allá en en Qatar para Jame ¿no? ajá dos fechas de suspensión ah ya 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 que bien Andrés Mané Sadio Mané y Salah no estarán porque en la Copa África se juega en enero en febrero si por acá me lo anunciaba Christian la Copa África va del 9 de enero al 6 de febrero la Copa África bueno líder bueno joven tiene tiempo suficiente para descansar para reposar para almorzar y concentrarse en los juegos de esta noche para seguir aquí en esto de Colombia Sport porque estamos trabajando con todo en Colombia Sport con este tema de los juegos Panamericanos Junior ya se nos ponen en los juegos bolivarianos de Valledupar hay tanta tanta información deportiva que aquí no se le puede sacar punta a esto correcto líder buen almuerzo bueno joven lo escucho pues mañana viernes musical y deportivo ¿no? de una de una señor pero que no se haga mañana pues con música diciembre claro total se lo prometo garantizar hasta luego Marino chao bye bye son dos máximos frente a frente de la